Artistas, miembros del mundo de la cultura, utilizaron las redes, programas de televisión para expresarse luego de los resultados de la votación del último domingo y ante el avance de la ultraderecha, tuvieron una serie de manifestaciones que, bueno, de alguna manera comparten su pensamiento con quienes lo siguen. En el caso de algunos artistas muy jóvenes, fue muy llamativo porque, bueno, obviamente mueven mucha información con sus seguidores. Tal es el caso de Catriel, uno de los mayores cultores de la música urbana en nuestro país, muy talentoso Catriel, siempre lo decimos acá, y acá lo tenemos compartiendo. Miren ustedes lo que ayer posteó con mucha convicción sobre lo que son los derechos, sobre eso de que donde hay una necesidad hay un derecho, hablando de la escuela pública, hablando de la salud pública, así lo decía Catriel en sus redes. No tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación, ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto, porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores públicos, doctores de hospitales públicos. Entonces, yo digo, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. Y cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde, mi amor. Ahí estaba Catriel y esta es Lali, por supuesto, que fue una de las primeras que tuiteó. Qué peligroso, qué triste, hubo un montón de haters, odiadores que en las redes también la atacaron. Ella insistió en que está realmente en contra de quienes prometen aniquilar derechos. Trueno, tus derechos son lo único que tenés, no te regales. Así compartía también uno de los jóvenes talentosos que tienen muchos seguidores, claro que sí. Claudia Piñeiro decía, si para muchos de nosotros antes era complicado poner algo acá por Twitter, me imagino lo que puede ser ahora, compartiendo sensaciones y también pensamientos, ¿no? Quienes participaron, como por ejemplo el escritor Félix Brussone que decía, buen día, aprovechen a llevar a sus hijos al colegio antes de que arranque el tema voucher. Lo dice con ironía y por supuesto que lo dice con compromiso también. Se viene propuesta de hipoteca inversa de órganos en 3, 2, 1. César González estuvo anoche en la TV pública, dice, mi abuela, subproletaria toda su vida, evangelista, votó a mi ley porque así se lo exigieron dos pastores de la iglesia y me consta que lo mismo pasó en muchas iglesias. Bueno, contaba también de su hermano que trabaja en Rappi y cree que va a cobrar en dólares. Mauricio Cartún, nos queda el teatro. Y este a 900 mangos, la mejor ubicación porque es del Estado. O sea, ya sabés en qué invertir antes de que llegue diciembre. Se refiere a Salvajada que, bueno, en su texto tiene mucho de eso del ojo por ojo, diente por diente, cuestiones vinculadas a la evolución de la humanidad. Gustavo Garzón tuitea esta lista larga que también se replicó en muchos sitios sobre lo que promete la plataforma de mi ley, que es la eliminación de la salud pública, de la cultura, de la ciencia, etc. Y decía, lo que hay que saber de quién ganó las PASO es, ¿es el país que vos querés? Yo no. Se pronuncia Gustavo Garzón también en las redes. Malena Ginsberg lo hacía temprano el fin de semana. El nivel de angustia con el que me desperté. Creo que todo lo que pueda venir me parece tremendo. Y lo que está también, ahí también la pronunciación de Malena. Ismael Serrano, en estos días en Buenos Aires, ¿cómo es posible? Dice, se preguntan quienes blanquearon en los medios de comunicación el fascismo bajo el disfraz libertario. Televisáisteis el abismo en primetime para que todos lo mirasen. Ahora el abismo es el que te mira y ríe y ya no es tan gracioso. Y por supuesto que está todo el mundo hablando del Instagram de Alec Baldwin porque hay un asesino serial en estos días que está en todos los medios en Estados Unidos y lo compara porque dice, increíble, hasta tiene el mismo color de tintura de pelo y lo compara con un arquitecto que está acusado de una serie de crímenes allí en los Estados Unidos. Cosas que pasan en el mundo de las redes con repercusiones de pensamiento de nuestros artistas.